En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos, vamos a hablar del Año Nuevo. No. Pero casi diría que el Año Nuevo es solamente un pretexto para lo que queremos compartir. Y lo que queremos compartir es, ¿dónde está la verdadera novedad? ¿Dónde empieza lo realmente nuevo? Porque hay personas que van pasando etapas. Por ejemplo, terminaste el bachillerato y vas a entrar a la universidad. Se supone que es una nueva etapa. Hay personas que cambian de casa. Se van a otro hogar. Se van a otro lugar. Digo mejor. Ese también es una novedad. Hay personas que cambian su peinado. Hay programas de televisión, programas de farándula, que nos han acostumbrado a la terminología del cambio extremo. Una persona que tú conocías así como descuidada en su salud y con sobrepeso y todas esas cosas, de repente aparece, ¡guau! con tremenda figura. Cambio extremo. Cambia nuestro nivel de estudios. Cambia nuestro nivel de estudios. Cambia el trabajo. Para algunas personas, el cambio se ha convertido casi que en una especie de norma. Así, por ejemplo, la generación laboral más joven en los Estados Unidos típicamente dura tres, máximo cinco años en un mismo puesto. La gente se siente como nómadas. Entonces, hacen un trabajo, están en un lugar y ya a los tres, a los cuatro años, yo quiero cambiarme, voy para otra parte. Pero tal vez la pregunta que nos hacemos es, si realmente las cosas cambian o no. Porque la primera frase que te puede interesar es esta, no todo movimiento es cambio. Y hay muchas personas que pueden cambiar de año, o cambiar de casa, o cambiar de esposa. Hay personas que pueden cambiar de trabajo. Hay personas que pueden cambiar su figura y sin embargo, en realidad, nada ha cambiado. Hay una imagen que me contaron hace tiempo y se me quedó grabada en la mente. Es la imagen del perrito que tiene pulgas. Y el perrito está por allá, echado a un rincón. Y por supuesto, sus pulgas le molestan. Y entonces dice, qué lugar tan pulguiento este. Y se va de ahí, y se va para el otro rincón, bien lejos. Pero, ¿qué creen que pasa? Llega allá y otra vez vuelve a sentir las pulgas. Y otra vez dice, qué lugar tan incómodo, qué lugar tan pulguiento. Si es que existe la palabra pulguiento, porque creo que pulgoso solo se dice de los animales. Y así el perrito va de lugar en lugar y en todas partes. Dice, qué incomodidad y qué fastidio. Pero en realidad, las pulgas las lleva él. Y así también la Biblia nos cuenta la historia de personas que van pasando de un año a otro año. Que van pasando de un trabajo a otro trabajo. Que van pasando de un día a otro día. Y sin embargo, nada cambia en sus vidas. Entonces, ¿en dónde está el verdadero cambio? Puede decirse que esa es la pregunta profunda que nos hacemos el día de hoy. Y claro que es muy oportuna cuando el año se está acabando. Porque todo el mundo hace grandes propósitos para el año nuevo. Decimos año nuevo, pero a veces no es nuevo. Es una repetición, es una fotocopia. Fotocopia de lo que había antes. ¿En dónde está el verdadero cambio? La palabra nuevo es una de esas palabras que la Biblia toma muy en serio. Y esta puede ser la segunda idea para quienes están tomando sus apuntes. La primera era, no todo movimiento es cambio. Porque a veces nada más te sacudiste, pero no cambiaste. Hay refranes que hacen caer en cuenta sobre eso, ¿no? Genio y figura hasta la sepultura. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que en el fondo, pues la gente no cambia mucho. O ese otro refrán que casi suena como una grosería. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Es decir, mucho cambio afuera, pero no hay cambio adentro. Hace poco estaba viendo una entrevista que le hicieron a un transexual, que después de tiempo de estar experimentando con su identidad sexual, se dio cuenta que seguía siendo hombre. Y la manera como él describía las cosas es un poquito fuerte, ustedes me van a disculpar, pero son las palabras que él utilizó. Él se hizo operaciones y tomó hormonas y todo ese tipo de cosas. Pero claro, él sabía en el fondo quién era y qué era. Entonces decía, con todo su cuerpo tan feminizado como fue posible, él llegó a una conclusión, en algún momento tendré que hacerme un examen de próstata. Entonces el cirugía, ¿cómo es? La cirugía, el bisturí, me puede cambiar muchas cosas, pero por ahí sigue la próstata. Y hay que tener cuidado con eso porque el cáncer da igual, no importa las operaciones que te hagas. Entonces, el primer pensamiento era, no todo movimiento implica verdadero cambio. El segundo pensamiento, ¿cuál era el segundo pensamiento? La Biblia toma en serio la palabra nuevo. Hay una expresión que se encuentra varias veces, por ejemplo en el libro de los Salmos, cantad al Señor un cántico nuevo, un cántico nuevo. La palabra nuevo está tan metida en la Biblia, que cuando llega Cristo, con toda su fuerza, con toda su vida, entonces hablamos de una vida nueva. La conversión se describe como vida nueva. La Biblia toma muy en serio lo que significa la palabra nuevo. San Pablo describe todo el proceso de Dios en nosotros, diciendo la diferencia entre el hombre viejo y el hombre nuevo. El libro del Apocalipsis describe la victoria final de Dios, diciendo, ahora hago nuevas todas las cosas. Y por dar un último ejemplo bíblico, recuerda que las dos principales partes de la Biblia se llaman, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la Nueva Alianza. Es tan seria la palabra nuevo en la Biblia, es tan seria, que si te das cuenta, es la palabra que tenemos en cada Eucaristía. En el momento sacrosanto, en el momento más importante de la misa, ahí tenemos esa palabra. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva. Nueva y eterna. Sangre de la alianza nueva y eterna. Es decir, que el sacrificio mismo de Cristo y el sacramento por excelencia, lo más bello, lo más grande que tenemos en esta tierra, está ligado a la palabra nuevo. O sea que Dios toma muy en serio la palabra nuevo. Para ver cuál es el enfoque bíblico sobre lo nuevo, que eso nos va a servir para que de verdad tengamos un año nuevo y no una repetición. Para ver lo que significa la palabra nuevo, yo quiero apoyarme en dos pasajes bíblicos que ustedes conocen muy bien y son muy fáciles de encontrar. El primer pasaje bíblico es el de la mujer samaritana y el otro pasaje es el de un hombre, un cobrador de impuestos que se llamaba Leví o con otro nombre Mateo. Vamos a ver qué sucede en estas personas y vamos a ver cómo Dios trae verdadera novedad a esas vidas. Y lo trae en Jesucristo. Es Cristo el que trae la verdadera novedad. De hecho la gente viendo a Cristo a veces decía eso. Este hablar es nuevo, este predicar es nuevo. Habla con autoridad, esto es nuevo. La gente detectaba en Cristo, esto no es como los escribas, esto no es como los fariseos, aquí hay algo nuevo. Bueno, ¿cuál es la historia de la samaritana? La historia de la samaritana la recordamos bien. Es aquella mujer que Jesús se encontró al borde del pozo de Jacob en la pequeña población de Sicar que queda en Samaría. Ahí se encontró Jesús con esta mujer. Era cerca del mediodía, Jesús había hecho una larga caminata con sus apóstoles, se sentó al borde del pozo, se acercó una mujer a sacar agua. Esta era la mujer samaritana. Y esta mujer samaritana escucha que Cristo, que es judío, le hace esta pregunta o le hace esta petición, mujer dame de beber. Y así empieza un diálogo entre ellos. La mujer se extraña, eso también era nuevo, la mujer se extraña porque pues judíos y samaritanos no se querían y entonces la mujer le dice ¿Cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Y Jesús le responde si supieras quién es el que te pide de beber le pedirías tú a él. Así va avanzando la conversación. En un momento dado Jesucristo le dice trae a tu marido y ella le responde no tengo marido. Y Jesús le dice eso es cierto porque has tenido cinco maridos o seis maridos, no recuerdo la cifra, ustedes me corregirán, lo encuentran ahí en el Evangelio de Juan. Has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no es tampoco tu marido. Me llama la atención ese pasaje pues ustedes se imaginarán ¿Por qué? Por el tema que tenemos hoy. Esta es una mujer que estaba cambiando de marido. Pero aunque cambiaba de marido lo mismo que aquel perrito que dijimos cambiaba de lugar los problemas seguían, las pulgas seguían, los dolores seguían. Y ahora yo me pregunto ¿Cuántas personas se parecen a esa mujer? Yo me pregunto ¿Cuántas personas tienen un fracaso y reciben el impacto de su fracaso y sienten dolor y sienten rabia y sienten frustración y después ¿Qué hacen? Vuelven a repetir exactamente lo mismo como aquella canción mexicana. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Qué hace que una persona vuelva a buscar exactamente lo mismo que le hizo daño? ¿Por qué tantos de nuestros comportamientos son repetitivos sabiendo que son comportamientos dañinos? Mientras yo estoy hablando trate usted de pensar ¿Cuántos círculos viciosos usted tiene en su vida? ¿Cuántos círculos viciosos usted tiene en su pareja o en su vida de pareja? ¿Cuántos círculos viciosos usted tiene en su familia? Hay muchos círculos viciosos y si lo piensas bien un círculo vicioso se parece a lo que estaba viviendo la samaritana. Es decir esta mujer estaba pasando por una especie de ciclo y el ciclo que ella vivía era estoy sola no quiero estar sola consigo un hombre la vida se volvió imposible con este hombre rompemos estoy sola no quiero estar sola busco un hombre encuentro un hombre la vida con este hombre no funciona mejor nos separamos estoy sola no quiero estar sola busco un hombre ese es un círculo vicioso entonces la vida la vida humana la vida de las parejas está sometida muchas veces a esa clase de círculos y una de las cosas más difíciles es romper esos círculos porque cada persona casi sabe lo que el otro va a decir y y tienen una especie de ritual un ritual de tinieblas un ritual funesto que hace que yo ya sé de que me vas a acusar y yo ya sé que te voy a responder y tú sabes que yo te voy a responder y tú me vas a decir lo que yo ya sé y yo te voy a decir lo que tú y ahí se repite el círculo que hacemos que hacemos para romper esos círculos por eso nos hace pensar la situación de esta samaritana ella buscaba algo nuevo y como lo buscaba nuevo esposo voy a conseguir otro esposo y cuando consiga otro esposo en ese otro esposo voy a tener lo que nunca he tenido pues no no le funciona analicemos un poco más que es lo que suele suceder en los círculos viciosos y lo que encontramos es que repetimos los mismos comportamientos básicamente por cuatro causas y te va a servir muchísimo aprendértelas porque yo espero que en los días que siguen tú empieces a examinarte y a examinar a las personas que tienes alrededor y te vas a dar cuenta que con mucha facilidad repetimos esos errores graves errores la primera palabra que quiero mencionar la primera palabra que nos mantiene encerrados en esa especie de círculo en el círculo que llamamos círculo vicioso la primera palabra es la palabra miedo la palabra miedo es la palabra favorita de esta tragedia que se llama la repetición del mismo círculo la palabra miedo observa en el círculo que yo he tratado de escribir el círculo de aquella mujer samaritana donde empieza el dolor de ella donde empieza la repetición en que empieza empieza en que ella dice estoy sola no quiero estar sola me da miedo que mi destino sea la soledad me da miedo quedarme sola y donde está el miedo se pierde la libertad y donde pierdes la libertad empiezas a repetir patrones empiezas a repetir las formas de comportamiento que tú ya tenías se ha demostrado por ejemplo que la primera persona que grita en una discusión es la persona que está más insegura y la persona que está más insegura usualmente es la persona que tiene más miedo claro eso nos puede parecer extraño porque muchas veces somos nosotros los varones los que gritamos más pero sabes una sorpresa una gran parte de los varones una proporción impresionante de los varones tenemos tremendas inseguridades la inseguridad produce miedo el miedo hace que busques aquellos comportamientos que consideras seguros porque los has probado y ahí empieza a repetirse el círculo está el miedo fundamentalmente piensa en la persona celosa una persona celosa es una persona terriblemente insegura en el fondo lo que siente es yo voy a perder a este hombre o yo voy a perder a esta mujer y por supuesto eso le da miedo entonces ese miedo luego se racionaliza se disfraza se cambia se maquilla pero finalmente lo que tienes es miedo en el fondo te sientes inseguro porque sientes que no eres suficiente pareja para ese hombre o para esa mujer y como te sientes inseguro como hay inseguridad en ti entonces entonces tratas de controlar ah esto está muy interesante de la inseguridad surge el miedo de la inseguridad surge el afán de controlar entonces quiero controlar todo quiero controlar el celular quiero controlar el tiempo quiero controlar la billetera quiero controlar los horarios quiero controlar a la otra persona porque no estoy seguro de lo que está haciendo la otra persona y como no estoy seguro quiero controlar pero tú sabes lo que va a pasar ahí no se puede crear confianza disparando desconfianza entonces no me siento seguro de ti como no me siento seguro de ti entonces proyecto desconfianza pero cuando me siento agobiado por tu desconfianza entonces yo a mi vez te respondo de una manera que no es la que tú quieres el miedo tiene otra tragedia y es que el miedo usualmente lanza a las personas exactamente por el camino que nosotros no queríamos hay una historia demasiado degradante que la he escuchado varias veces es la historia del hombre mujeriego que tiene hijas y el hombre mujeriego que tiene hijas y que ha seducido a muchas y que se ha burlado de muchas mujeres siente que su ego masculino quedaría muy lastimado si alguien le hiciera eso con sus hijas entonces ¿qué hace? empieza a tratar mal a las hijas la hija se demora un momento y usted ¿qué le pasa? ¿con quién se estaba besuqueando? cuidado me resulta usted una cualquiera después de que se ha soltado esa frase la primera vez esa frase se repite muchas veces muchas veces y les cuento que en más de 25 años de vida sacerdotal he visto cuál es el fruto de que un papá le diga a una hija muchas veces cuidado se vuelve usted una cualquiera fácilmente termina lanzándola por ese camino estás destruyendo precisamente la base de autoestima y de solidez emocional que sería el baluarte de ella que sería la fortaleza de ella estás destruyendo eso y le estás haciendo un daño terrible entonces ¿qué nos mantiene encadenados en los círculos viciosos? un factor muy importante es el miedo el miedo nos lleva a tratar de controlar pero al tratar de controlar lastimamos al tratar de controlar ofendemos al tratar de controlar aquella persona con la que quisiéramos tener la mejor relación del mundo ese esposo esa esposa empieza a sentirse absolutamente asfixiado incómodo entonces su comportamiento se vuelve extraño y eso acelera tu miedo y ahí estamos cada vez peor entonces primer factor este factor es muy importante el factor miedo hay algo maravilloso hay miedos que son más de superficie y hay miedos que son más profundos el área de especialización de Jesucristo son los miedos más profundos y los miedos más profundos son por ejemplo la soledad la desgracia esos son miedos muy profundos la enfermedad la derrota el fracaso esos son miedos muy profundos y esa es el área esa es exactamente el área de especialización de Jesucristo es ahí donde él trabaja es ahí donde él tiene sus mayores frutos sus mejores resultados luego hablaremos un poco más de cómo Cristo ataca estos cuatro factores que nos mantienen encadenados en los círculos viciosos el primero entonces ya dijimos es el miedo un segundo factor el segundo factor es que pues obviamente todos queremos ser felices pero pero la palabra problemática no es felicidad la primera palabra era miedo la palabra problemática la segunda no es felicidad la segunda palabra es atajos los atajos queremos encontrar un atajo a la felicidad y cuando queremos encontrar un atajo a la felicidad muy pronto ponemos la moral y los mandamientos y la religión y las leyes las ponemos entre paréntesis es decir yo lograré lo mío a mi manera o como decía Frank Sinatra my way yo lo voy a lograr a mi manera y cuando tú empiezas a buscar tu felicidad a tu manera entonces empiezas a buscar atajos lo que tú no sabes tal vez es que cuando tú empiezas a buscar atajos entraste a un universo nuevo un universo paralelo que es el universo de los que buscan atajos y eso tiene otro nombre se llama el mundo del crimen porque exactamente el mundo del crimen es el mundo de los que están buscando atajos si tú examinas cuál es la vida del criminal del ladrón del atracador del mafioso del tramposo del corrupto siempre es un atajo entonces cuando tú empiezas a buscar el mundo de los atajos entonces entras a ese universo paralelo y empiezas a competir con los otros que también están buscando atajos y hay una cosa absolutamente sorprendente y la Biblia lo dice y la cosa sorprendente es que a todo astuto siempre le sale otro más astuto a todo tramposo siempre le sale otro tramposo a todo corrupto siempre le sale otro más corrupto o más poderoso de manera que cuando tú empiezas a buscar atajos pues tú crees que lo tienes logrado pero pero tus atajos se pagan muy caros muy caros por eso hay esa famosa frase que repiten tanto en inglés el crimen no paga finalmente las cosas salen finalmente el tema el tema no resulta entonces muchos de nuestros círculos viciosos tienen que ver con atajos y yo te voy a dar unos cuantos ejemplos de atajos para que veas como esto no es solamente los mafiosos los narcotraficantes no tú y yo caemos en atajos te voy a dar unos dos o tres ejemplos mira por ejemplo el caso del papá este es un papá que se da cuenta que su hijo está en unos pasos un poco extraños lo veo como un poco raro tiene unas amistades así como extrañas ese tipo quien sabe en que andará eso me preocupa mucho ¿cuál sería el camino? pues el mejor camino sería fortalecer o incluso construir o tal vez reconstruir la mejor relación posible con ese hijo o con esa hija ese sería el camino pero ¿cuál es el atajo? ¿qué le pasa a usted? tu grito desesperado es un atajo tú quisieras que un grito tuyo tuviera el poder de cambiar completamente a tu hijo de solucionar el problema de tu hijo de hacer que tu hijo fuera como tú lo has querido entonces ese es un atajo ese es un atajo que tú quieres y ese atajo te hace daño porque ese atajo en vez de lograr el propósito que era tal vez un mejor comportamiento de tu hijo lo que sea aumenta la distancia entre tu hijo y tú y a donde crees que te lleva ese atajo lo que tú querías conseguirse empeora y cuál crees que es la solución que va a buscar esta persona pues si no bastó un grito de 65 decibeles vamos a intentar la semana entrante un grito de 75 decibeles y si no basta el grito de 75 entonces conseguiré un megáfono para lograr 108 decibeles sin daño en el tímpano el oído humano soporta por instantes hasta 120 decibeles de ahí en adelante empieza daño auditivo que puede ser severo y permanente entonces este hombre cada vez se va acercando a la meta de los 120 decibeles y por supuesto no está consiguiendo nada porque está tratando de lograr un atajo te voy a buscar te voy a dar otro ejemplo para que veas que este no es un tema insisto solamente de narcotraficantes cuando uno menciona lo de los atajos y lo del mundo del crimen estoy seguro que muchos pensaron bueno gracias a Dios esa no me toca a mi todos hacemos esto todo el tiempo todo el tiempo lo hacemos segundo ejemplo y sigo con los papás hay nuestros queridos papás y mamás pero esto como que también lo cometen más los papás durante todo el año estuve como muy ausente de la casa estaba metido en la promoción que iba a tener en mi trabajo y entonces llegó navidad es navidad entonces llegó el tiempo tengo que reconquistar el corazón de mis hijos entonces ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿ah? regalo costosísimo ¿qué es ese regalo costosísimo? me dijeron yo aquí no hago peleas con marcas yo he sufrido mucho con ese tema de las marcas que si iphone que si samsung yo he sufrido mucho mucho pero me dijeron que hay un iphone que está rondando los 5 millones de pesos entonces este hombre quiere reconquistar el corazón de esa hijita con la que ha habido tantas distancias muchas veces siento que ella tenía cosas que contarme pero yo no tenía tiempo para eso entonces ¿qué pasó? llegó diciembre ¿qué hago? gran cheque ahí está tarjeta de crédito 48 cuotas yo creo que la nueva generación de tarjetas de crédito van a traer otro ítem porque antes era 12 meses 24 meses 36 creo que vendrá una nueva tarjeta que dirá hasta la muerte hasta la muerte usted estará pagando su famoso teléfono entonces este hombre mete su tarjeta de crédito se pega al endeudado del siglo y le presenta el tremendo teléfono ¿qué es eso? ¿qué es eso? eso se llama un atajo y eso es un círculo vicioso ese es un círculo vicioso ¿por qué? porque al otro año pues entonces ¿ahora qué le doy? toca o el otro teléfono o seguramente ya le di todos los teléfonos y ahora tocará no sé qué ¿y la relación mejora? no ¿y está mejor esa chica con su padre o con su madre? no entonces los atajos nos hacen mucho daño y te voy a contar el tercer atajo porque tiene que ver con un tema que yo amo mucho que es el tema de la vida matrimonial sucede que construir unión en la pareja es algo muy bello pero muy difícil muy difícil es decir después de casi 27 años de oír historias yo tengo la certeza de que son unos héroes los que luchan por ser fieles unidos y felices en la vida matrimonial merecen ciertamente no uno sino muchos aplausos ciertamente eso cuesta trabajo aprender a querer a tu pareja no desearla simplemente quererla gastarte por ella gastarle tiempo tener los detalles cultivar el amor no dejar apagar la llamita como dicen regar la matica como dicen otros eso cuesta mucho eso no es tan fácil eso toma mucho tiempo y sobre todo toma una parte importante de tu corazón ¿sabe qué atajo están cometiendo muchas parejas? reducir todo a tecnología sexual es decir estamos en una época en que de tal manera se idolatra lo sexual como si lo sexual fuera la manera de tener la relación perfecta es decir que si usted es un campeón en la cama entonces su relación de pareja va muy bien todos los que estén casados y todos los que sepan de estos temas saben que eso es estúpido saben que la parte de la intimidad aunque tenga importancia y ciertamente la tiene porque es parte de la vida de la pareja por Dios no es lo máximo ni es lo más importante es mucho más importante escucharse perdonarse la ternura el cariño por eso yo digo que todas esas soluciones de sexualización y de hipersexualización y aquí entra el tema de los anticonceptivos artificiales todo ese tema realmente empobrece a la pareja la empobrece terriblemente y sobre todo empobrece a la mujer porque lo que más echa en falta a la mujer no es yo quisiera más sexo 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 y sexo no eso no es lo que más echa de menos la mujer lo que ella más echa de menos es más tiempo más detalles más cariño más acogida más abrazo más ternura más risa cuando fue la última vez que usted se rió con su pareja hasta que les dolía la barriga eso hace falta llorar juntos abrazarse ustedes son creyentes rezar juntos eso hace falta pero en vez de hacer todo ese esfuerzo ¿cuál es el atajo? pues vámonos al desempeño sexual y vamos a tomar la pastilla y vamos a utilizar no sé cuántos recursos hasta llegar al extremo repugnante de meter pornografía en las casas hasta llegar a ese extremo repugnante o sea lo que sea vamos a llenarnos de experiencias sexuales eso es un atajo eso es una trampa estás evitando el camino fuerte entonces yo conocí en otra ciudad el caso dramático de una señora que empezó en ese juego en el juego de que tal vez nuestra relación mejora si estamos un poquito más una relación que sea más como te dijera para no ofender tus oídos un poquito más picante un poquito más sexy una relación así un poquito más intensa y resulta que el esposo empezó en el tema de eso de meterle cada vez más picante y bueno no quiero ser demasiado explícito pero la cosa llegó un momento en el que él dijo bueno y por qué no invitamos también otra persona y disfrutamos los tres por supuesto ahí se acabó el matrimonio ese es el círculo vicioso es decir cada vez la cosa se va empeorando más porque tú crees que estás haciendo algo bueno y en realidad te estás metiendo en un atajo y los atajos son desastrosos los atajos son desastrosos porque en el fondo son mentira estás diciéndote una mentira bueno no multipliquemos más ejemplos yo creo que los podemos encontrar bueno que sepamos que esto de los atajos no es solamente para la gente no es solamente para la gente criminal uno dice claro el mafioso se quiso hacer rápido se quiso hacer rico rápidamente y el que tenía esa pirámide y el que tenía el cómo se llamaba esta cosa DM ¿cómo era? DMG se llamaba los que metieron en DMG claro ahí tienen por estar buscando el atajo no no son sólo ellos ustedes y yo en las relaciones de familia en las relaciones cotidianas hacemos muchas veces esto y nos hace mucho daño haz la prueba de evitar el atajo mira cuando quieren liberar de una adicción a una persona hay expertos en esto de liberar de adicciones uno de esos expertos o unos de esos expertos son los amigos de Alcohólicos Anónimos y una de las enseñanzas de los de Alcohólicos Anónimos yo la oí expresada de esta manera el ascensor se dañó utiliza las escaleras lo que quiere decir esa frase que por supuesto es una metáfora lo que quiere decir que es que no hay atajos que no hay atajos es decir que sabroso que es evitarse unos 6, 7, 8 pisos en un ascensor pero evita el ascensor no le creas al atajo cuando sientas que la relación está mal con tu hijo no le creas al atajo el grito no es cuando sientas que la relación está mal con tu esposa no creas que el problema es ahora no me tomo una pepa sino dos pepas no, no creas que esa es la solución evita el atajo libérate del círculo vicioso el camino siempre será largo entonces llevamos dos llevamos dos elementos que nos mantienen encadenados a los círculos viciosos el tema del miedo y el tema de los atajos vamos con el tercer elemento hay personas que están sometidas a sus atajos fundamentalmente por la ganancia que obtienen es decir están sometidas a su círculo perdón a su círculo vicioso por las ganancias que obtienen eso como se llama en biblia eso se llama idolatría entonces la tercera palabra es la palabra idolatría yo creo que aquí vale la pena mencionar el otro caballero que es ejemplo para hoy es decir el caso del publicano Mateo para quienes tal vez no conocen un poco como funcionaba el sistema de los publicanos permítanme resumirlo en menos de un minuto quienes eran los publicanos ese era el trabajo que tenía Mateo los publicanos quienes eran eran los cobradores de impuestos y como cobraba como se cobraba impuestos en aquella época era muy sencillo y terriblemente espantosamente eficaz el imperio romano no se ensuciaba las manos con ese tema lo que ellos hacían era examinar un poco la economía de un sitio y determinar una cuota general para ese sitio por ejemplo en la ciudad de Cafarnaum dinero de hoy en la ciudad de Cafarnaum hay que recoger 300 millones de pesos dinero colombiano hay que recoger 300 millones de pesos al mes suponagamos estoy inventando cifras obviamente entonces que era lo que ellos hacían encargaban a un publicano o a un grupo de publicanos para que recogieran ese dinero de la gente tú tienes que darnos a nosotros 300 millones de pesos cada mes tú le cobras a la gente pero si tú cobras un poco más queda para ti es decir lo que hacía el imperio romano era acariciar la codicia de de los cobradores no si cobras más si lograste 350 millones nosotros hemos visto la economía y parece que 300 millones es razonable si cobraste 350 millones a mi me das 300 y te quedan 50 millones a ti por supuesto todos o yo creo que casi todos los publicanos hacían eso con un factor adicional y es que como los publicanos eran oficialmente empleados del imperio romano funcionarios del imperio romano estaban respaldados por las fuerzas del imperio romano o sea que en un momento dado si se necesita un piquete de soldados para lograr un cobro pues entonces no nos vamos al sistema popular que teníamos aquí en Colombia de los chepitos no allá vamos con soldado romano y ahí vamos con los azotes y vamos con la cárcel y usted paga porque paga obviamente los publicanos entraban muy rápidamente en esa idolatría y tenían grandes posesiones grandes reuniendo dinero de ese modo podían tener buenas casas podían tener buenos campos y podían darse la gran vida usted ya se puede imaginar que la mayor parte de la gente los detestaba los maldecía los insultaba pero no podían hacer nada porque estos estaban respaldados por el imperio romano y había que pagar la codicia la idolatría en sus diversas formas te mantiene encadenado esto se nota especialmente en las adicciones toda adicción presenta una misma secuencia yo no sé si algunos de los aquí presentes es posible que si nadie tiene que levantar la mano es posible que algunos de los aquí presentes y quienes luego oigan o vean estas palabras hayan pasado por la experiencia de tratar de salir de una adicción hay una cosa que se llama síndrome de abstinencia ustedes saben seguramente que es el síndrome de abstinencia es una sensación de absoluta incomodidad es una ansiedad profunda es una descompensación orgánica que puede llegar en algunos casos al dolor físico y a la alucinación ¿por qué? porque la persona está acostumbrada a recibir algo que le parece deleitable uno de los grandes problemas que tienen las sustancias de esto tenemos expertos aquí todos sabemos que hay expertos que nos han hablado sobre las drogas y prevención en el consumo de las drogas pues una de las cosas más impresionantes de este tipo de drogas es que las drogas que se consumen empiezan a alterar la química del cerebro de la peor forma posible resulta que el cerebro humano tiene una serie de estimulantes naturales y esos estimulantes naturales son los que te ayudan a mantenerte a gusto a mantenerte en forma contigo mismo a mantenerte contento y estable este tipo de estimulantes son sustancias de las cuales yo apenas conozco un poquito voy a mencionar algo como las dopaminas las serotoninas las endorfinas se sabe que este tipo de sustancias de modos parecidos pero diversos están en tu cerebro y están en mi cerebro por ejemplo si tú haces un poco de trabajo físico un poco de esfuerzo físico una de las cosas que sucede es que tú liberas endorfinas en tu cerebro y esa sensación un poco agradable que se tiene cuando se hace algo de esfuerzo físico eso que te sientes como más vital que te sientes como más vivo eso es en buena parte las endorfinas que están en tu cerebro entonces endorfinas dopaminas serotoninas son sustancias que están en nuestro cerebro y que tienen que ver con la manera como nos sentimos a gusto con nosotros mismos y como nos sentimos felices las actividades placenteras en sus diversas formas ayudan también a la liberación de ese tipo de sustancias por ejemplo se ha demostrado que los chocolates tienen esa clase de cualidades aunque con un efecto diverso en las mujeres y en los hombres por eso es muy importante comprar trufas hay que comprar muchas trufas eso ayuda extraordinariamente entonces usted compra trufas usted compra chocolates y los chocolates no es solo que le agradan a su paladar sino que producen esa especie de liberación eso se da más en las mujeres que en los hombres por eso las mujeres usualmente se sienten muy complacidas de que les regalen chocolates aunque hay algunas mujeres que no por ejemplo si usted no es ni el esposo ni el novio y llega con una caja de chocolates tal vez ella no libere endorfinas sino una cachetada bueno entonces que pasa con estas sustancias psicoactivas las llaman cuando usted empieza a tomar sustancias psicoactivas como puede ser el caso de la heroína la heroína es un ejemplo espantoso la llegada de la heroína a su cuerpo produce muchas cosas produce sensaciones deliciosas pero mire esto la llegada de esa sustancia psicoactiva le manda una orden a su cerebro para que no produzca los estimulantes naturales los estimulantes naturales son los que les dije y seguro que hay más yo no soy experto en el tema dopaminas serotoninas endorfinas entonces la persona que se en marihuana la persona que toma cocaína que toma heroína esa persona le está mandando una orden al cerebro no produzca no produzca endorfina o dopamina o serotonina o lo que sea y por qué no la produce pues no la produce porque le llega de manera sintética en la droga que la persona está fumando o está oliendo o se está inyectando entonces cuando le llega una sobredosis de algo usted no lo produce porque obviamente usted está recibiendo lo regalado es como cuando el gobierno comunista empieza a darle bueno ya cambié un poco de tema empieza a darle subsidios muy altos entonces usted ya no produce porque usted se acostumbra que todo es regalado exactamente lo mismo es lo que hacen las drogas en el cerebro ¿qué cree usted que pasa el día que esa persona dice la heroína está acabando mi vida debo suspender la heroína se acaba la heroína hoy hoy se acaba la heroína se siente fuerte en su decisión lo que no sabe es que en ese momento le quedaba un poco de los estimulantes de los neurotransmisores de la heroína en su cerebro cuando se acaban esos estimulantes empieza el infierno cerebral para esa persona ¿por qué? porque la mayor parte de nosotros tenemos la capacidad de encontrar pequeñas o grandes alegrías que nos ayudan a restaurar la producción de estos estimulantes naturales y así es como uno sale a flote por ejemplo usted tiene un día aburrido y entonces usted tiene su día aburrido pero también tiene su hijita que usted quiere mucho entonces usted para un momento su día aburrido y le marca a la hija o se comunica por whatsapp con su hija y usted ve la carita de su niña y usted ve esa sonrisa y usted ve esos ojos y con ver eso se produce dentro de usted una avalancha de estos estimulantes naturales perfectamente naturales en su cerebro pero ¿qué le pasa al que está tratando de dejar la heroína? intenta algo que debería darle felicidad y no le produce el efecto es decir ve la imagen de su hija ve el día que está bonito escucha una canción hermosa se encuentra con un amigo y ve que es su amigo pero no logra alegrarse el cerebro no le funciona el problema es que los chocolates tampoco le funcionan ver una película tampoco le funciona caminar por el parque no le funciona hablar con la mamá no le funciona ¿qué cree usted que empieza a pensar esa persona? voy a volver a mi heroína entonces empieza a considerar otra vez lo que le dio felicidad ¿y eso cómo se llama? ¿cómo se llama eso? círculo vicioso círculo vicioso hay una gran cantidad de cosas mira la cantidad de adicciones la cantidad de dependencias emocionales que puede llegar a tener el ser humano es una cosa que no se ha terminado de contabilizar cuando yo era niño por ejemplo jamás escuché la palabra workaholic es decir aquella persona que es adicta al trabajo aquella persona que tiene que trabajar trabajar y trabajar y tampoco estamos hablando de política ahora esa persona que es adicta al trabajo la persona que está queriendo trabajar a todas horas que tiene que mantenerse incluso hasta el deterioro de su propia salud y tiene que trabajar eso también produce una adicción pero ya adicciones todavía más extrañas porque uno cree que todas las adicciones son de cosas deliciosas como puede ser el sexo o como puede ser la droga hay adicciones que yo no sé yo me quedo asombrado yo digo Dios mío si tú no estuvieras en nuestras vidas que sería nosotros por ejemplo le voy a contar una adicción que para mí es de las más extrañas hay personas que les encanta sentirse víctimas pero sentirse víctima es feo significa significa que soy un derrotado significa que me han herido significa que me han maltratado pero hay un pequeño placer en sentirse víctima ¿cuál es el pequeño placer? si yo soy la víctima quiere decir a mí no me pidan nada si yo soy la víctima quiere decir que la culpa siempre la tienen otros y si yo soy la víctima quiere decir trátenme con cariño es una manera es una especie de súplica permanente de atención y de cariño y eso funciona mucho entonces hay personas que a toda costa quieren mostrarse como víctimas y como víctimas y yo pobrecito y lo que a mí me hicieron y a nadie le han hecho lo que me han hecho a mí pobrecito yo y cuánto he sufrido yo y uno dice pero que es esta tontería la persona está adicta a eso el resentimiento el resentimiento produce adicción el resentimiento produce adicción por la misma razón por la que los países cuando están en crisis siempre buscan que el problema está afuera por eso hace rato que en el libro de las estrategias del poder está esa cuando tengas problemas afuera declara una guerra afuera cuando tengas problemas adentro declara una guerra afuera declara una guerra afuera y eso lo siguen utilizando la gente está descontenta hay muchos problemas la cosa está terrible China nos está invadiendo Rusia cayó sobre nosotros los yanquis malditos están contra nosotros siempre poner el problema afuera siempre afuera entonces tener enemigos es una manera muy cómoda muy muy cómoda y por eso hay personas que encuentran grandes dificultades en perdonar uno de los temas más fascinantes y más bellos para mí como predicador como sacerdote es todo lo que Dios puede hacer a través del perdón y una de las preguntas que más me he repetido es porque algunas personas parece que no les gustara o no pudieran o no quisieran perdonar con todo respeto les ofrezco mi canal de youtube mi canal de youtube se llama fray nelson así en una sola palabra este video que se está produciendo en este momento va a quedar también en ese canal ustedes pueden buscar ahí dentro de mi canal la palabra perdón y ustedes van a encontrar que hay toda una predicación sobre ese tema específico porque hay muchas personas que no quieren perdonar y una de las razones es eso por sentirse víctimas y por tener claro un enemigo y mientras tú tienes claro un enemigo entonces toda la culpa la tuvo mi papá toda la culpa la tuvo mi mamá toda la culpa la tuvo el gobierno toda la culpa y eso te devuelve a una especie de infancia irresponsable que es una sensación hasta cierto punto deleitable hermanos llevamos tres cosas que nos mantienen encadenados en los círculos viciosos esas tres cosas son en primer lugar los miedos en segundo lugar los atajos y en tercer lugar la idolatría o las idolatrías podríamos decir los ídolos mira yo por eso bueno esta es una de las muchas razones por las que yo quiero tantísimo a Santa Catalina de Siena porque Catalina una de las cosas que nos dice continuamente es la necesidad del conocimiento de sí mismo y cuando uno llega a un tema de estos uno dice oye y cuáles serán mis idolatrías Jesús tenía a veces una manera tan extrema de hablar hay pasajes del evangelio yo me he vuelto como muy sensible me parece porque hay pasajes del evangelio que literalmente me producen impacto me producen escalofrío escalofrío me producen como por ejemplo aquello que dice Cristo el que ame a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí y uno dice pero un hijito un hijo con toda la ternura de ese pequeño tirano a uno le parece imposible que el hijo se pueda volver un ídolo y si los hijos se vuelven ídolos y los esposos se vuelven ídolos eso es así hay unos casos terribles de violencia doméstica y de humillaciones degradantes especialmente contra la mujer y usted porque se aguantaba eso no porque yo lo amaba porque yo no quería contradecirlo una vez tuve que escuchar en confesión a una señora que se había separado esa señora estaba embarazada y me dicen la confesión yo creo que es de las cosas más dramáticas que yo haya escuchado yo no voy a matar más hijos porque él me lo diga ya la había obligado a tener dos abortos y usted como fue a hacer eso es que si no lo hacía él me dejaba te das cuenta eso es una idolatría es que si no lo hacía él me dejaba pero ya no más padre yo no voy a matar más hijos yo no voy a matar más niños o sea llegó el momento en el que su amor y respeto su temor de Dios y su amor a la vida fueron más grandes que el amor que le tenía al esposo porque evidentemente amaba mucho al esposo pero fíjate que era un amor que ya estaba en clave de idolatría por eso uno tiene que pedirle a Dios Señor enséñame a conocer mi corazón porque uno no se da cuenta de estas palabras que estamos hablando hoy uno no se da cuenta los miedos que uno tiene las cosas que uno ha hecho por no fracasar hay personas que tienen responsabilidades económicas muy fuertes muy fuertes y aguantan y aguantan cosas pero terribles terribles en sus trabajos y usted como hace eso parecido a lo de la señora es que yo tengo obligaciones y me toca esto y me toca esto en el fondo la persona tiene miedo yo suelto esto y no voy a poder agarrar otra cosa y que va a pasar de mi entonces examinarse en cuanto a los miedos examinarse en cuanto a los atajos a eso de los atajos me fascina sobre todo me fascina porque se predica muy poquito de eso y es muy necesario examinarse en cuanto a las codicias el cuarto tema el cuarto punto que tiene mucho que ver con los círculos viciosos yo no sé qué nombre darle tengo dos palabras y se parecen mucho una palabra es inercia y la otra palabra es pereza es increíble la pereza el poder que tiene vamos a quedarnos con la palabra pereza la palabra pereza un día por favor antes de morirte haz una lista de las cosas que tú has dejado perder por pereza mi lista por lo pronto va siendo bastante grande estoy tratando de enmendarme yo mismo pero la pereza es una cosa muy seria y la pereza te lleva a lo que llamamos inercia y que entendemos por inercia bueno según la inercia según el enunciado clásico de la física la inercia es la tendencia de cada cuerpo a permanecer en el estado de reposo de movimiento en el que se encuentra entonces la pereza la inercia es la que hace que tú te mantengas a que siempre se ha hecho así siempre se ha hecho así y claro cuando tú siempre has hecho las cosas de la misma manera pues posiblemente estás repitiendo las mismas causas y no te debe extrañar que si repites las mismas causas obtengas los mismos efectos esa es la inercia esa es la pereza la pereza nos impacta de una manera muy negativa muy muy negativa y es impresionante lo que se puede lograr con un pequeño cambio bueno a veces no es tan pequeño permítanme que hagamos un poquito de propaganda aquí esta reunión donde todos ustedes han venido y serán siempre bienvenidos se llama familia espiritual de hecho esta es nuestra última reunión de este año yo sé que moverse en Bogotá es una tortura yo creo que el arzobispado debería sacar un decreto que acorta purgatorio por moverse en Bogotá es simplemente espantoso es espantoso pero muchos de ustedes han tomado una resolución una pequeña resolución introducir un pequeño cambio en sus vidas un pequeño cambio y ese pequeño cambio puede ser por ejemplo voy a asistir a una comunidad católica de oración y de formación ese puede ser un pequeño cambio a ver es pequeño en el sentido de que si tú miras el número de horas de tu semana y tú miras las horas que implica esto pues proporcionalmente no es demasiado grande pero insisto yo sé que es difícil pero tú tomas esa resolución tú te esfuerzas y tú introduces ese elemento en tu vida ¿qué logras tú cuando tú eres perseverante en este tipo de reuniones? logras mucho logras mucho sobre todo por una razón el católico típico recibe 20 minutos de formación por una semana pero 20 minutos es una humilidad demasiado larga además hay gente que dice que las humilías no deberían durar más de 10 minutos entonces 10 minutos en una semana ¿qué crees tú que puedes recibir de verdadera formación en 10 minutos para toda una semana? es decir 10 minutos 10 minutos de predicación y esperemos que la humilidad sea realmente muy buena que no se consiguen en todas partes 10 minutos de predicación es todo el escudo que tú tienes para defenderte una semana con todo lo que aparece en televisión en internet en tus compañeros de trabajo tú estás estudiando estás en una universidad y en esa universidad estás recibiendo 4 o 5 horas de predicación todos los días y en la mayor parte de las universidades no nos digamos mentiras son 4 o 5 horas de predicación adversa contraria o al margen de la fe estás recibiendo 5 horas el lunes 4 horas el martes van 9 4 horas el miércoles eso me da 13 5 horas el jueves eso me da 18 2 horas el viernes eso me da 20 estás recibiendo 20 horas 20 horas si yo hago la cuenta eso significa estás recibiendo 120 veces más mensaje que quiere apartarte de Dios que mensaje que quiere acercarte a Dios suponiendo repito que las homilías que las predicaciones son buenas entonces que maravilla es debemos en realidad extrañarnos de que mucho católico después de un tiempo diga pues yo no creo yo creo que la iglesia debería como renovarse un poco dejar de ponerle tanto problema a la marihuana que tiene de raro que la gente llegue a esas conclusiones que hay de raro si todo lo que tú estás recibiendo son 10 minutos multiplica 10 minutos por 60 y entonces eso te da 10 horas multiplícalo por 120 y eso te da como 20 horas si está bien mi matemática estás recibiendo 120 veces más en contra entonces una persona dice pues yo voy a ir a un grupo de oración el grupo de oración no va a solucionar todos tus problemas pero el solo hecho de encontrar otras personas que creen que oran introduces ya una diferencia en ti yo he conocido personas que dicen padre yo cuando iba a mi trabajo pues me iba oyendo música un día dije voy a oír otra cosa y me conseguí en internet unas lecturas bíblicas y empecé a oír eso y después empecé a oír a un padre salvador y luego empecé a oír a un padre toro y luego un padre sergio y a veces me mencionan también a mi hay varios padres que estamos ofreciendo material completamente gratuito de audio en internet y entonces tomé la costumbre de que tal vez si oigo música pero siempre oigo algo 10, 15, 20 minutos de alguna predicación de algún pasaje todos los días mi vida ha cambiado con eso que significa esa frase mi vida ha cambiado con eso significa que ese cambio aunque era relativamente pequeño fue un verdadero cambio y eso también significa que mientras tuviste la pereza la inercia de seguir haciendo exactamente lo mismo estabas metido en un círculo vicioso ¿cuáles son las cuatro las cuatro grandes causas? yo los llamo los cuatro verdugos ¿cuáles son los cuatro verdugos que nos mantienen ahí metidos en la noria dando vueltas? ¿han visto esos animalitos que los amarraban en un círculo para que pusieran a funcionar un molino ¿no? ponían a un buey y a que diera un círculo no demasiado pequeño para que el buey no se mareara pero es un círculo un círculo que se dio 15 20 metros y de y de vueltas ahí y la vida de muchas personas es así y esa fue la vida de Mateo otra vez la mesa de los impuestos y esa fue la vida de la samaritana otra vez el pozo otra vez a sacar agua otra vez otro marido otro marido pero me estoy envejeciendo no hay que preocuparse hay una crema nueva que va aliviando las señales de expresión señales de expresión estas ojeras aquí el entrecejo por ahí el entrecejo echarse doble porción de crema en el entrecejo me estoy envejeciendo y me estoy quedando sin marido la vida de ellos era un círculo vicioso no había verdadera novedad que es lo que hace Cristo Cristo ataca estas causas las causas de fondo no tengan miedo el día que tú te sientes radical hermosamente profundamente irrevocablemente amado por Cristo ese día ese día el miedo se acaba ese día el miedo se acaba porque te sientes infinita y irrevocablemente amado por él se acabó el miedo miedo de mi tragedia miedo de que voy a fracasar miedo bueno ya no voy a repetir aquí la lista entonces Cristo ataca el problema dándote ese ese amor radical dándote esa experiencia radical de amor el problema se muere ahí termina ahí acaba el problema es algo maravilloso nuestro segundo punto son los atajos pero me acuerdo que alcanzamos a decir una cosa en el tema de los atajos el atajo está basado siempre en una mentira el atajo siempre es una mentira siempre hay algo que estás esquivando siempre hay una escalera que estás obviando y por eso estás buscando el ascensor a ver como hago yo para que mi hijo me quiera y me respeta entonces 90 decibeles quiera mi hijo no funciona entonces que hace Cristo Cristo me revela mi verdad y mi verdad mi verdad a veces es triste mi verdad es que es que yo soy un egoísta mi verdad mi verdad es que soy envidioso mi verdad es que no me quiero ni yo mismo esa es mi verdad pero Cristo junto con mi verdad me revela su verdad y su verdad la bendita verdad de Cristo es que yo no te he mostrado esta herida solamente para que tú sepas que la tienes acuérdate esa frase que me gusta tanto Cristo solo muestra una herida para curarla aquí estoy yo aquí estoy yo acuérdate cuando Pedro descubre toda su realidad la verdad de pecador allá en esa barca cuando hubo la multiplicación y Pedro se arroja a los pies de Cristo estando en la barca Pedro se arroja a los pies de Cristo y le dice soy un pecador ahí aparece la verdad de Pedro y cuando aparece la verdad de Pedro Cristo le da la nueva verdad le quitó la S como es le quitó le puso la S usted dijo pecador y yo le digo pescador así es la cosa Pedro se arrojó pecador y se levantó pescador y te voy a hacer pescador de hombres cuando tú le muestras tu verdad a Cristo tu verdad es tengo dolor tengo rabia tu verdad es tengo miedo tengo soledad esas verdades no son bonitas por eso uno huye de la verdad y por eso uno busca atajos pero Cristo te revela tu verdad lo hermoso es que junto con tu verdad te revela su verdad y así como a Pedro le dijo no solo pecador tú eres pescador pescador de hombres así con cada uno de nosotros y así Cristo te quita la maña de los atajos el tercero era los ídolos las codicias mi frase favorita para hablar de la idolatría es los dioses muertos se alimentan de ti el Dios verdadero te alimenta tu ídolo te está comiendo tu ídolo está comiendo tu pareja tu ídolo está comiendo tu familia tu ídolo está comiendo tu salud tu ídolo está comiendo tus finanzas tu ídolo se alimenta de ti y dice Cristo yo quiero alimentarte mira el día que uno empieza a entender nadie lo entiende completamente pero el día que uno empieza a entender eso el quiere alimentarme no solo eso el quiere darse en alimento para mi quiere darse en alimento para mi el día que uno lo entiende o empieza a entenderlo ese día uno siente que la idolatría no solamente es pecado no solamente es un error sino que es una estupidez es el peor negocio es el peor negocio me acuerdo me acuerdo en un congreso un congreso carismático hace años organizado por el minuto de dios un muchacho salió a dar testimonio más bien jovencito no tenía 30 años de edad y este muchacho había salido del mundo de las drogas y había salido precisamente con la fuerza con el poder con la gracia que había encontrado a través de su comunidad de oración este muchacho había salido del mundo de las drogas y entonces él toma el micrófono y él le da la gloria a Cristo y él dice yo buscaba felicidad y la buscaba a través de las drogas pero saben que he encontrado la verdadera felicidad está en otra parte felicidad es lo que me da ahora Jesucristo y me acuerdo que soltaba esta frase y la felicidad de Cristo nunca deja guayabo nunca deja remordimiento nunca deja resaca porque la felicidad que te da lo que está podrido la felicidad que te da la codicia es una felicidad breve y muy cara en cambio la felicidad que te da el Señor es permanente es algo que sigue brillando 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 dentro de ti entonces así Cristo te saca de la idolatría porque te da verdadera felicidad te da una paz una paz a mí me encanta cuando la gente dice y gracias a Dios a pesar de que yo soy un miserable pecador varias personas me lo han dicho padre hablé con usted y quedé con una paz con una paz que hermoso eso Jesús te da esa paz Jesús te da esa serenidad Jesús te da esa felicidad te libra de la idolatría y Jesús aunque te da la paz Jesús no te deja en paz porque Jesús te pone en camino por eso aquella canción Jesucristo me dejó inquieto Jesucristo te pone en camino porque Jesucristo te dice oiga hermano ayude ayude entonces usted dice pero yo que yo que si yo quiero vivir mi vida entonces dice Jesús o sea que tú disfrutas todo y no das nada y ahí se muere uno de vergüenza entonces uno dice bueno entonces que quiere a ver que que quiere entonces que hago que y luego uno descubre que trabajar por él es lo más hermoso es lo más grandioso luego uno lo descubre entonces Jesús no nos deja en nuestra pereza recapitulamos por última vez señoras y señores cuatro cuatro verdugos que te mantienen encadenados a los círculos viciosos y que hacen que tú no encuentres la verdadera novedad esos cuatro terribles verdugos son tus miedos los atajos que has buscado los ídolos que has tenido y la pereza Jesús es el señor Jesús es grande vamos a recibir la propuesta de Cristo y vamos a pedirle al señor ven a sanar mis miedos ven a liberarme ven a liberarme señor de esa mentira de esos atajos yo ahora me meto por aquí y salgo libérame señor de mis ídolos libérame de mi pereza y el señor va haciendo su obra en nosotros y cuando llega a Cristo entonces uno dice este si es año nuevo vida nueva esta si es este si es un año nuevo esta si es vida nueva esta es la novedad nos dice san pablo caminen en la novedad del espíritu gloria al padre al hijo y al espíritu santo que lo que se dice que lo que se dice que lo que se dice a ellos a ellos que lo que se dice